Los estudiantes que usan ChatGPT para hacer sus tareas están haciendo trampa, correcto? Ok, entonces qué aplica? Si la tarea es alguna sugerencia que ChatGPT le hizo un profesor o profesora porque no sabía qué asignar ese día en particular y le pidió ayuda a la inteligencia artificial. Y peor, cómo funciona esta matemática si consideramos que capaz y también se están usando inteligencias artificiales para validar o corregir las tareas, tareas que en potencia fueron asignadas por una sugerencia de inteligencia artificial que luego estudiantes con inteligencia artificial le solucionaron y ahora una inteligencia artificial está corrigiendo. En esta potencial ecuación, ¿dónde están los seres humanos? Pues bueno, sean bienvenides al fenomenal mundo de la teoría del Internet muerto. Ya sé, suena una cosa súper escandalosa y oscura, pero ahí les va. La teoría del Internet muerto afirma que el Internet ahorita se compone principalmente de actividad de bots y contenido generado automáticamente. O en el peor de los casos es contenido que es manipulado por medio de curación algorítmica, pero como sea, el punto de la teoría es que el Internet en esencia está muerto por dentro. Inteligencias artificiales, hablando con inteligencias artificiales y las personas que estamos ahí somos en esencia una minoría. Otro ejemplo, hay gente que está usando chat GPT para redactar libros enteros y luego estos libros luego los suben a sitios de ventas de libros donde para saber que hay adentro otra inteligencia artificial, o sea, otra computadora lee el libro y decide si lo promueve para que alguien lo compre. Ahorita que estamos en elecciones, bots de partido político A pelean contra bots de partido político B. Y si de vez en cuando llega algún ser humano así de si yo también voy a opinar, pero la realidad es que la mayoría del tráfico generaba una cantidad inmensa de computadoras, o sea, de bots, hablando con otra cantidad inmensa de otras computadoras, o sea, de otros bots. La teoría del Internet muerto. Sabían que casi que la mitad del email del mundo es spam? Y bueno, lo que pasa es que pues sí, a veces nos llega uno de esos correos basura, pero la gran mayoría de las veces lo filtra una computadora que se toma el tiempo de leerlo por nosotros para decirnos no este correo. Yo creo que es spam, pero estamos hablando de casi que la mitad de todo el email que se envía del mundo. De nuevo, computadoras hablando con computadoras y los seres humanos. Bien, gracias. El tema es que nadie sabe bien qué significa esto de la teoría del Internet muerto. Se suele presentar como una teoría conspiranoica, pero como toda buena teoría de este estilo, sabe un poquito a verdad. Formalmente la teoría del Internet muerto propone que el Internet arrancó a morir a eso el 2015 o el 2016, o sea, más o menos cuando comenzó a aparecer el software que genera texto automáticamente del cual vivimos hoy en día. Ahí les va otra. ¿Cuánta gente por ahí creen que usa el chat GPT para escribir sus perfiles en Tinder o en las apps de ligue? Ahora imagínense la curación algorítmica de Tinder que se toma el tiempo de leer todo ese contenido que igual lo escribió una computadora o ya si le quieren dar rienda suelta a la locura, hay apps y websites de apoyo para la gente que usa apps de ligue que te dice a ti que escribir en el caso de que alguien te esté platicando en un chat. O sea, en esencia, si tú estás conociendo a alguien vía Tinder, es posible que se está hablando con una computadora y lo interesante es pensar que si existe un escenario donde dos computadoras están hablando una por otra en representación de dos seres humanos para ver si vale la pena que se liguen estas dos personas computadoras hablando con computadoras. ¿Qué tal que el guión de este video lo haya escrito chat GPT? ¿Qué tal que ustedes están viendo este video? Porque el algoritmo lo vio antes que ustedes y decidió que vale la pena. ¿Qué tal que la gente que esté comentando aquí abajo sean personas que están usando el chat GPT para saber qué comentar? ¿Qué tal que los videos de este video vengan de bots y no de seres humanos? ¿Qué tal que el chat GPT le esté sugiriendo a otra persona? Oye, debería hacer un video respuesta a ese video que hizo Ophelia acerca del internet muerto, computadoras, hablando con computadoras. Parecería que el internet murió y no hubo funeral, pero de nuevo es una teoría. Díganme ustedes cómo se sienten con esto o si ya lo ven suceder. Lo que sí es verdad es que el internet de hace 10 años no es el internet de hoy. Estamos viendo en una era el internet súper corporativa y por algo que no le podía poner el dedo encima a cuándo fue que cambió las redes sociales de hoy. Como que ya no se tratan tanto acerca de hacer comunidad con otras personas y conocerlas y ver quiénes son, sino más acerca de filtrar gente y buscar compatibilidades con quien yo ya soy. Ahorita no es necesariamente una queja, simplemente es algo que noto que está sucediendo, pero culturalmente hablando, esto quiere decir que cambió el que esperamos de los sitios y los websites y servicios que usamos, donde antes se hablaba acerca de cómo le puedo yo colaborar a este servicio, sitio o app y ahora se habla más acerca de qué puedo extraer yo de este servicio, sitio y app, aunque también del otro lado, antes a cambio de colaborar a estos sitios tenías acceso gratis a muchas cosas y hoy en día hay que pagar por eso. Entonces dices, pues bueno, si estoy pagando, que me den algo. Pero como sea una cosa, sí es verdad. El futuro de los contenidos va a tener que aceptar que la síntesis de medios en texto, en video, en audio o cualquier otro modo de publicación que venga a futuro es barato y se va a hacer mucho. Y más bien a mí me despierta un poquito de interés el ver que con la asistencia a las computadoras hoy en día casi que cualquier persona puede crear cualquier cosa digital o física casi. Entonces cada vez más lo que nos interesa no es la pieza creada, sino el cómo se creó esa pieza. Pero miren, estoy hablando de eso porque yo mismo estoy evadiendo la pregunta que hice al comienzo, dado que no tengo respuesta para eso. Si el Internet está realmente muerto por dentro y la gran mayoría de lo que se publica en los contenidos es cosas hechas por computadoras para que otras computadoras luego vayan y lo lean y luego otras computadoras respondan. Y lo que hacemos los seres humanos es genuinamente minoritario en el Internet. Pues no, entonces va la pregunta qué significa esto? Interesante, no?